Hola a todos, en esta oportunidad les traigo este video, donde les enseño a instalar Vicenter Server Appliance 6.5. Pues en este video les voy a presentar una instalación completa que comprenderá desde la creación del servidor virtual. En este video instalaremos el Windows Server 2008 R2, que nos servirá como plataforma para la instalación de nuestro Vicenter. Sin más cosas seguirme los pasos por favor. Gracias por ver el video. 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 Pues para este video. Yo ya tengo almacenado mis ISOs de instalación en mi estoraje de mi servidor principal. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Procedemos a ingresar una vez terminado la instalación. Cabe destacar que en esta versión no viene para administrar desde el vispere client por lo cual lo haremos por medio de la web la administración seguirme los pasos. Gracias. 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 Bueno como pueden observar ya estamos dentro de la interfaz de WebROM Center donde podremos administrar todos nuestros servidores. Espero que este video les sea de mucha ayuda cualquier consulta o duda pueden escribirme a la casilla de comentarios, no se olviden de suscribirse al canal y dale like y comparte.